Servicio especial de autobuses urbanos durante la celebración de la Feria de Albacete. Los usuarios contarán con cuatro líneas con salidas desde las calles Salmanza y José Isbert, Parque Abelardo Sánchez y Avenida de la Mancha. En cuanto al horario de estas líneas, señalar que comenzarán a las 20.30 y, excepto los festivos, que comenzarán a las 11 de la mañana y acabarán a las 4 de la madrugada los días laborables y a las 7 de la mañana los sábados y vísperas de festivo. El precio del billete del autobús urbano es de 1 euro y los usuarios podrán usar los bonos del servicio de transporte. La frecuencia de estas líneas es de 15 euros. También queremos acercar las pedanías a la Feria de Albacete y para ello se van a poner en marcha cuatro líneas. Una línea que conectará Arga-Masón-Santa Ana con la Feria. Una segunda línea que pasará por Los Anguijes, Salobral y Aguas Nuevas. Una tercera línea en Casa de las Monjas, Cerro Lobo, Aburzaderas y Campillo de las Doblas. Y una cuarta en Tinajeros. En la Feria también habrá paradas de taxi. Una en la Avenida de los Toreros junto a arquitecto Julio Carridero y la otra en la calle Velarde junto a Hermanos Jiménez. Las personas con movilidad reducida contarán con 44 plazas para aparcar sus vehículos. Que se van a distribuir en la calle Terrassa para unos 10 vehículos, en Avenida de los Toreros para cuatro más y una zona de 30 vehículos en la calle García Más. El precio del billete del autobús urbano es de un euro y los usuarios podrán usar los bonos del servicio de transporte. La frecuencia de estas líneas es de 15 minutos. Se ha estrellado un sistema de reconocimiento de matrículas. Para ello, a día de hoy en la sede electrónica hay tres formularios. Uno para los residentes que tengan que entrar a su plaza de garaje. Otro para la distribución de mercancías. Y un tercer formulario para los establecimientos. El concejal de movilidad también ha informado que la calle Tesifonte Gallego se abrirá al tráfico rodado el 9 de septiembre. ¡Gracias!